Tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, presidente. Es inseparable en este análisis que estamos haciendo de la deuda local con legislación argentina de lo que está o de lo que ocurrió en el día de hoy con la deuda en legislación externa. En definitiva, lo que tenemos que hablar del endeudamiento y de este acuerdo entre los dos tipos de deuda tenemos más de 100.000 millones de dólares en juego. 66.200 millones de dólares en un caso y 42.000 millones de dólares en el otro. Curioso, porque si le sumamos la deuda con organismos multilaterales como el FMI o el Club de París toda la deuda global en dólares se acerca al 50% del PBI argentino. En paralelo sigue la cifra de fuga de capitales de la Argentina de los últimos 25-30 años en la Argentina. Porque sí, el endeudamiento es la contracara de la fuga de capitales en la Argentina. Y este es el problema estructural que tenemos. Sin duda que este acuerdo a larga plazos, tanto externo como interno, a larga plazos. Tenemos más de 50.000 millones de dólares de ahorro. Pero yo tengo un sentimiento encontrado, Presidente. Por un lado es importante el acuerdo que hoy logró beneficia a la Argentina. Lo aplaudo. Es muy importante. Nos da certeza en un momento de los más difíciles de la Argentina. Y fíjese si no es importante que los gobiernos provinciales endeudados en dólares están superando hoy los 11.000 millones de dólares. Y el sector privado argentino endeudado en la extranjera supera los 3.000 millones de dólares. Ni es decir, no nos da certeza a la macroeconomía argentina. Pero por el otro lado, tengo esa sensación de que estamos desendeudando otra vez la fuga de capitales, la timba financiera, la especulación financiera en la Argentina. Solo tendrá este esfuerzo, lo que hemos logrado hoy, solo tendrá un sentido verdadero. Si somos capaces de hacer un punto de partida definitivo y ir a los problemas estructurales para resolverlo. Y a partir de ahí, generar un proceso de desarrollo nacional que no nos permita volver a endeudarnos. Y aquí sí encaro un tema fundamental para mi punto de vista. El problema estructural argentino, sobre todo a partir de 1976 a la fecha, no creo que sea el déficit fiscal, señor Presidente. El problema de la Argentina es una debilidad en su cuenta exterior, en el frente externo, que no genera dólares genuinos porque tenemos un capitalismo dependiente y sobre todo de bienes importados, intermedios, que nos genera permanentemente un agujero en el frente externo. Después viene el tema del déficit fiscal. O en todo caso, este capitalismo dependiente explica también el déficit fiscal argentino. No lo teníamos el capitalismo de sustitución de importaciones que en el mismo de 74 termina con 800.000 personas en estado de pobreza. El 4% o el 5% de desempleo. Ese capitalismo no tenía este problema que hoy tenemos. Desde entonces a la fecha tenemos una sociedad fracturada, con 40% de pobres, de indigencia. En definitiva, tenemos que ir hacia un modelo de desarrollo que resuelva en el frente externo a partir de un proceso de producción nacional, que genere dólares genuinos, que industrialice a la Argentina, que lleve todos los procesos de desarrollo en clave del siglo XXI a cada rincón del país. Porque ese es el problema estructural argentino. No lo explica el déficit. Y en todo caso, el déficit se explica por la incapacidad de la Argentina de generar en su frente externo un proceso de desarrollo y de exportación y su dólar es genuino. Es por eso que digo, la lógica del endeudamiento y la lógica del desendeudamiento es una lógica del fracaso en la Argentina. Tengo este sentimiento encontrado. Es muy bueno para el país lo que logramos hoy. Pero por el otro lado, cuidado. Que no volvamos de vuelta a la Argentina a sancionar leyes como lo pusimos con los holdaos. Que no volvamos de repente a un proceso de endeudamiento frenético. Que no volvamos a una nueva etapa de ese endeudamiento porque al pueblo argentino le queda el sacrificio, le queda el mayor peso de toda esta historia. Y a determinados sectores especuladores de la valorización financiera nos arrastra los mayores beneficios. Hubo gobiernos claramente funcionales a esto y otros gobiernos que no fueron funcionales a esto. Ahora, la fuga de capitales que explica gran parte de esta historia atraviesa a diferentes gobiernos, tanto los que no apostaban a eso como a los que eran funcionales. Entonces, para que en lo de hoy sea definitivo, para que sea un verdadero triunfo para el pueblo argentino, tengamos la memoria, no repitamos los errores de la historia, tratemos de entender cuál es el problema estructural, apostemos un acuerdo nacional basado en el desarrollo, basado en la industrialización de la Argentina, superemos los problemas estructurales que tenemos en el frente externo, pensemos en una expansión del proceso productivo, en el agregado del valor en origen, pensemos en las grandes inversiones, pensemos en la Argentina moderna, porque desde ahí vamos a superar los problemas estructurales, desde ahí no vamos a necesitar ningún tipo de endeudamiento que venga a legitimar una juzga de capitales, la especulación financiera, y desde ahí vamos a poder, señor Presidente, y con esto termino a decir que esto será una etapa de la historia que hemos terminado y hemos abierto la verdadera etapa que tenemos que construir, que es un proceso de desarrollo nacional moderno en el país. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. Gracias.